Hola, soy Paula para Fallas VLT y estamos con María Pastor Blasco De La Falla San Vicente Periodista Zati Padilla Y del Sector El Pilar San Francesc Bueno, cuéntanos, ¿qué curso has terminado? ¿Y qué tal las notas, María? He acabado cuarto de primaria y voy a empezar quinto y las notas geniales Entonces los papis estarán muy contentos Sí, muy contentos Pues lo que te queda es disfrutar de las vacaciones Sí ¿Vas a hacer algo especial? ¿Veraneaste en algún lugar? Sí, veraneo en Seraco y me voy la última quincena de agosto Pues a pasarlo genial Sí Bueno, María, recordemos esa noche de tu preselección, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste? Pues la pasé con nervios y emoción, pero fue un día de ilusiones porque además una de mis mejores amigas me acompañó a peinarme Y luego, claro, fue un día perfecto para mí, luego ya salir fue un honor ¿Y el acto se te hizo largo, se te hizo corto? Se me hizo corto, ya cuando acabó de repente dije, ya, se me ha hecho muy corto ¿Y el jurado qué tal se portó con vosotras? Genial, todas nos sentimos súper cómodas, el jurado fue majísimo O sea, que las preguntas fueron durillas o no? No, al contrario, nos hicieron cosas para que estemos muy cómodas Pues entonces genial, ¿no? Sí Bueno, María, ahora sabes que vienen un montón de pruebas y de actos con tus compañeras, con el jurado Como esta noche la puncha y mañana la batalla de flores ¿Cuál esperas con más ilusión? Pues la puncha, en teoría los espero todo, pero por ejemplo la puncha porque tengo muchísimas ganas de conocer a todas las compañeras Sentarnos y estar hablando y bueno, claro, la batalla de flores también porque me han contado mucha gente que se lo pasaron genial Es súper chulo Sí, y fonteta ya, pues yo tengo ganas de todo, pero... ¿Y nos podrías chivar de qué color va a ser tu raqueta? Sí, mi raqueta va a ser de color rosa, igual que el lazo del traje que voy a llevar ¿Y el traje de qué color? Negro Entonces va a ser súper guapa, seguro Gracias Va a pasártelo genial Sí Vayamos ahora a esa noche mágica de la fonteta ¿Cómo esperas tú vivir ese día? A ver, quiero vivirlo contenta y sé que lo voy a vivir nerviosa, pero espero vivirlo tranquila Que, bueno, que ahí pasará lo que tenga que pasar Si no salgo bien, porque me voy a... la semana fallera con mi comisión Y luego, si salgo hombre ya, eso sería... pero yo lo pienso vivir con emoción y estar relajada porque al final, pase lo que pase, yo voy a estar contenta porque habrán salido compañeras mías Sí, genial Bueno, ahora hablemos de falleras mayores infantiles de Valencia ¿Cómo crees que debe ser una buena fallera muy infantil de Valencia? Pues yo creo que debe ser una persona muy cercana, amable, educada, fallera obviamente Y también una persona que tenga aguante porque ser fallera mayor y aún así ser de la corte, ser fallera mayor infantil de Valencia de la corte ya es llevar un peso porque vas de acto en acto y no paras Pero claro, por eso hay que tener muy buen aguante y luego, pues eso, ser amable, educada, todo eso ¿Y tú crees que tienes esos requisitos? Sí, yo creo que sí, porque me considero una persona, pues, como todo lo que me he dicho, pero claro, nunca nadie sabe lo que puede pasar Por todas, ¿no? Sí Bueno, y de todas las que han habido, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? Obviamente Marina y Paula Nieto porque Paula Nieto me encantaba, que era muy espontánea, muy sonriente, era también elegante y sabía estar igual que Marina Marina, obviamente, pues, ha sido con la que más he convivido y me ha encantado porque ella sí era súper cercana, súper, pues, todo eso Ahora imagínate que la alcaldesa te llama, te dice que eres la próxima fallera mayor infantil de Valencia ¿Tú te ves capaz o tú, con ser de la corte, dices, hasta aquí me planto? Yo me veo capaz porque yo me presento a fallera mayor infantil de Valencia Entonces, si me quedo de la corte, pues, lo disfrutaría igual Pero claro, ser fallera mayor infantil de Valencia es otra cosa, claro, es un honor Y eso Y esperas vivirlo al máximo Claro Bueno, ahora dime, en general, de ser fallera, ¿qué es lo que más te gusta? Pues, lo que más me gusta es las amistades que haces en tu vida fallera porque al final, pues, son las que más compartes Luego también vestirme me encanta y, bueno, pues, todo lo que esté relacionado con las fallas Al final, si eres fallera, pues, te gusta todo ¿Y cómo llevamos los rodetes? ¿Te molestan o los llevas bien? Al principio del año me molestaban un poco, pero me he acostumbrado perfectamente a los rodetes Estás más que acostumbrada Sí Y como fallera mayor infantil de tu falla, ¿cuál ha sido el acto que recuerdes con más cariño? Pues, el nombramiento y la presentación y la ofrenda, porque la ofrenda, pues, para mí es muy importante y oír en la Plaza de la Virgen mi nombre, pues, fue un momento Luego, la presentación, porque es donde hacemos el intercambio de bandas y ya llevar la banda de fallera mayor es otro nivel Y, obviamente, bueno, pues, el nombramiento en mi falla es un acto que nos hacemos vestidas y todo, entonces, pues... Fue muy bonito Claro, fue súper chulo Pues hasta aquí la entrevista, María, ¿qué te ha parecido? Muy chula, me ha encantado Pues, ahora lo que queda es que mirando a cámara, pues, le agradezcas a tus papis, a tus compañeros, a quien tú quieras Bueno, pues, obviamente quiero agradecer a mis padres y a mi hermano, porque habéis estado conmigo todo el rato, habéis ido de acto en acto Luego, a mi comisión y, pues, a todo el mundo que a mí me haya acompañado Les mandamos un besito desde aquí Sí Pues, muchísimas gracias por tus palabras, desde Fallas UBLC te deseamos mucha suerte y que pases un feliz proceso y un feliz verano Gracias Adiós Adiós